Muy pero muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien, porque yo hoy estoy muy muy contento de traerles algo que quería tener desde hace mucho tiempo. Así es, como lo ven en el título, hoy toca revisar esta preciosura de nuestros amigos de Boya, pilares fundamentales del audio de este canal. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Esto es EMA Vlogs, con intro nueva. Y bien, damas y caballeros, ya estamos en nuestro escritorio y le damos la bienvenida a nuestra estrella del video. Damas y caballeros, con ustedes el Boya BY-PM500. Un micrófono cardioide y omnidireccional, USB de tipo condensador, ideal para streaming, para podcast, para grabaciones de tipo musical y todos los usos que vos le quieras dar. Acá abajo nos aclara que tiene Android tipo C y compatibilidad con computadoras. Acá vemos una preview de lo que puede llegar a ser nuestro producto adentro, esperemos que así sea. De nuestros amigos de Boya, que ya vimos un montón de videos relacionados con micrófonos Boya. El que estoy usando ahora es el Corbatero Boya, el que usé en otros videos es el Shotgun Boya. Y ahora fuimos un paso más y nos fuimos a este micrófono de escritorio condensador. Una aclaración importante, Boya es una empresa china, que hace este tipo de micrófonos y dispositivos de audio desde hace ya un tiempito y que tomó mucha fuerza en estos últimos años. Bien, vamos a ver primero como siempre la información del empaque. Acá tenemos un lindo costado que dice que está diseñado para home studio, para un estudio musical desde la casa, podcast, youtubers y más. El BYPM500 es un micrófono USB que te da un sonido profesional, un sonido de calidad. Abajo nos dice que tiene un patrón omnidireccional y un patrón cardioide, acá abajo. El omnidireccional dice que recoge el sonido desde todas las direcciones, capturando un color de voz natural y un ambiente con baja sensibilidad al viento y a lo que serían los golpeteos o el movimiento del micrófono. Así como los vocal plowships. Los vocal plowships son aquellas palabras que tienen consonantes fuertes, que suenan fuerte como la P, como la T, como aquellas palabras en las que usamos mucho lo labial. Por ejemplo, si yo digo Ampeter, la M con la P hace un golpeteo en el micrófono que este micrófono lo neutraliza. Bien, después tenemos el patrón cardioide que maximiza la expulsión de sonido que viene desde los lados y desde atrás del micrófono para que se pueda usar de manera dinámica, de manera direccional. Solamente captura lo que está en el frente. Con una captura completa, rica y de un sonido natural de audio para podcast, habladurías, textos, grabaciones vocales, diálogos, instrumentos, etc. Lo que acaban de ver es una traducción en vivo de lo que dice la caja. Por atrás vemos que tiene unas especificaciones más que se las dejo en pantalla si la quieren chequear. Todo lo que tiene que ver con la frecuencia, la sensibilidad, el poder de consumo, la cápsula de micrófono. Y acá nos dice que pesa 703 gramos. Es bastante, casi un kilo pesa nuestro micrófono. Bastante pesadongo. Bien, ahora vamos a ver algunas particularidades que tiene. Pero vamos a pasar directamente a lo que viniste, al unboxing. Bien, lo vamos a abrir con mucho cuidado. Ahí estamos. Abrimos nuestra caja. Y lo primero que nos encontramos es con estos stickers preciosos de boya. Muy lindos, muy lindos. Aparte coinciden con el color de canal. Celestitos azulados. Bien, tenemos garantía. ¿Sí? Garantía. Nuestro manual de instrucciones. Y nos encontramos con una felpa cuadrada. Muy linda, muy dura, muy resistente. Vamos a ver qué sucede cuando la sacamos. Sacamos esta felpa. Por ahí vemos nuestro micrófono. Pero dentro de la misma felpa nos encontramos con que trae dos cables. ¿No es cierto? Este cable es un cable USB-C. ¿Sí? De los dos extremos. USB-C para poder conectarlo al teléfono celular. Este otro cable es para conectarlo al computador. A la computadora. Un USB-C que es la entrada de nuestro micrófono. A USB grande común para laptop, computadora, etc. Damas y caballeros. Aquí está nuestra pieza clave. Nuestro plato fuerte. Claro que sí. Claro que sí, señoras y señores. Entonces, les presento el micrófono Boya BY-PM500. Está un poquito saturada esta luz. Ahí está. Boya PM500. ¿Qué puedo decir? Apenas lo veo. Tiene una base muy sólida. Muy sólida, muy pesada. Tiene por detrás un brazo. ¿Sí? Que lo sostiene. Que me permite moverlo en todas las direcciones. verticales, por supuesto. Tiene dos tuerquitas acá al costado. Para ajustar cuánto se mueve. Cuán fluido se mueve el micrófono. Bien, lo que podemos ver es que tiene una ruedita central. Por acá. Que si ven correctamente. Vamos a intentar hacer un zoom. Tiene una ruedita central que dice menos y más. Y acá auriculares, micrófono. Y acá abajo nos dice pattern. Que nos indica si es cardioide o si es omnidireccional. Y acá un botoncito. Esta ruedita nos va a servir para aumentar o bajar la ganancia de nuestro micrófono. O si lo tenemos en modo auricular. Para poder escuchar más o menos de lo que estamos hablando o diciendo. Por debajo tenemos entrada USB-C para darle poder y entrada de auriculares. Porque vamos a poder monitorear en vivo lo que estamos hablando. Esto creo que es clave, clave en este micrófono. Clave. Lo que me hizo quererlo aún más. Que mientras estamos hablando vamos a poder escuchar lo que estamos hablando en vivo si conectamos unos auriculares. Y por debajo tenemos esta rosca que es para poder adaptarla a un trípode, a un brazo de escritorio. Y demás para poder adaptarlo de la mejor manera a lo que nosotros queramos. Bueno, vamos directamente a la prueba de este micrófono. ¿Qué tal funciona en escritorio a diferentes distancias y con diferentes escenarios? Vamos a ello. Y bien, ya estamos en nuestro escritorio con nuestro micrófono BY-PM500 y con Audacity abierto. Lo primero que vamos a necesitar va a ser el cable para poder conectarlo, por supuesto, a nuestra computadora. Es un cable bastante, bastante largo. Muy largo para que lo puedas usar como quieras. Fíjense que no entra directamente en el cuadro, en el plano. Creo que deben ser unos 3 metros. Yo calculo unos 3 metros de cable. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser conectarlo por acá abajo. Conectado y empezaron a hacer unas luces. Fíjense para que lo aprecien mejor. Estas luces azules que tiene el micrófono. Significa que ya está operativo, listo para funcionar. La primera vez que lo conecté a la computadora, me saltó un cartelito de que ya estaba listo para funcionar. O sea, lo conecté y automáticamente mi computadora encontró los drivers, encontró toda la configuración propicia y ya está operativo para funcionar. Distinto es cuando tenemos un micrófono como estos, un micrófono de condensador con XLR que tiene una conexión a través de una interfaz. Pero ese es tema de otro video. Ya lo tenemos operativo para funcionar y en modalidad cardioide. Así que vamos a ver qué tal funciona. Vamos a empezar a grabar con Audacity desde diferentes longitudes. Acá yo tengo en mi cajón una cinta métrica para mostrarles la longitud, desde qué distancia yo estoy hablando. Bien, yo me voy a colocar acá, micrófono de frente, cardioide, a exactamente 50 centímetros. 50 centímetros del micrófono. Muy pero muy buenas a todos. Este es el Boya BY-PM500 probando desde una distancia de 50 centímetros de mi boca hacia el micrófono. Exclusivamente para nuestros amigos de EMA Vlogs. Me voy a alejar un poquito más. A 90, estoy a 90 centímetros. Casi 100 metros del micrófono. Muy pero muy buenas a todos. Esta es una prueba desde el Boya BY-PM500 en exclusiva desde 90 centímetros de longitud para todos nuestros amigos de EMA Vlogs. Vamos a irnos un poquito más cerca. Ahora lo tenemos a 30 centímetros. 30 centímetros. Vamos. Muy pero muy buenas a todos. Esta es una prueba desde el Boya BY-PM500 a 30 centímetros de distancia de mi boca. Vos vas a poder evaluar cómo suena. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta cómo suena naturalmente mi voz? Esta es una prueba exclusiva para nuestros amigos de EMA Vlogs. Vamos a hablar un poquito más cerca. Casi pegado al micrófono a exactamente a 15 centímetros. La mitad que antes. Y dice así. Muy pero muy buenas amigos y amigas de YouTube. Bienvenidos al canal de EMA Vlogs. Ahora estamos probando el Boya BY-PM500 en exclusiva para todos ustedes. Y así se escucha a 15 centímetros. Lo que vamos a hacer ahora es probar esta polaridad. Es el tema de la polaridad de que toma de frente, pero no de los costados. Vamos a ver. Yo en este momento estoy grabando con la polaridad cardioide y de repente me voy a ir para un costado. Me voy a ir para un costado. Me voy a ir hablando por detrás. Por detrás del micrófono. Vuelvo a pasar por un costado y vuelvo a encontrarme con el frente del micrófono. Esta es la polaridad cardioide. La polaridad en la que recibe únicamente señal desde el frente. Vamos a probar ahora la otra polaridad. ¿Cómo? De la siguiente manera. Ahora lo que vamos a hacer es tocar este pequeño botón para que pase de cardioide a omnidireccional. Bueno, ahora estoy en el frente del micrófono. Me voy a ir hacia un lateral. Ahora estoy hablando del lateral del micrófono. Ahora estoy hablando por detrás. Por detrás del mismo micrófono. Ahora estoy hacia su izquierda. De repente me escuchan un poquito diferente. Y vuelvo al centro del micrófono. Bien, en mi opinión creo que cambia un poquito la latosidad de la voz cuando ponemos el omnidireccional. Ya que tiene que tomar una gran cantidad de voces, una gran cantidad de área y ya empieza a tomar un poquito más el ruido del ambiente. Por eso a lo mejor es cardioide si vamos a hacer podcast, streaming o lo que sea. Bien, pasemos al botoncito del centro. Vamos a hacer un zoom propicio. Bien, el botoncito del centro. Ustedes van a ver acá que tiene una ruedita que es para controlar el volumen del micrófono en este caso. ¿Por qué? Porque la luz está azul. ¿Qué va a pasar cuando lo mantenga apretado? El color de la luz del micrófono cambia a violeta. ¿Qué significa esto? Que ahora estamos controlando el volumen de la ganancia de los auriculares. Cuando nosotros conectamos auriculares acá por debajo por acá debajo nos va a salir nuestra propia voz. Y con este botón con esta modalidad del botón, perdón vamos a controlar cuánto escuchamos por los micrófonos. Supongamos que estamos en vivo en algún streaming o algún en vivo de YouTube o lo que sea y necesitamos mutear el micrófono. Simplemente tocando el botón se nos pone en rojo y está totalmente muteado. Para desmutear, lo mismo. Volvemos a presionar y volvemos a hablar. Un micrófono realmente funcional, bastante lindo. Estéticamente es precioso. ¡Es hermoso! Sí, es muy lindo. Muy robusto. Se nota de calidad muy buena. El audio realmente a mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Sobre todo pensando en que es un micrófono USB. Los micrófonos USB tienen mucha menor calidad que los micrófonos, como dije antes, de condensador. Porque tienen un procesamiento diferente. Tienen un procesador aparte, que es esta interfaz, que hace que el audio suene lindo. Este micrófono trae esta interfaz acá adentro. Porque también te puedes monitorear. Entonces trae todo, todo en uno. Lo cual me parece que Voya ha hecho un gran trabajo con este micrófono. Además de que, comparado con la competencia, es uno de los más accesibles. Antes de pasar a la prueba de audio final, en la cual lo voy a ecualizar y lo voy a editar para que suene de la mejor manera, para que vean y comparen con el micrófono corbatero, también de Voya, vamos a ver qué tal responde a si yo estoy escribiendo en la computadora y el micrófono está apoyado en el escritorio. Vamos a ver cómo impacta en el sonido. Vamos a Word y vamos a escribir, por ejemplo. Y vamos a escribir algo así, ustedes también lo ven y se divierten también. Ahí va el click, ahí va el click también. Hola, amiguitos y amiguitas. ¿Cómo se encuentran hoy? Me voy a callar y escuchan solo el golpeteo. Uno puede modificar esto. Esto es porque lo tengo apoyado en el escritorio. Yo lo puedo modificar, lo puedo adaptar a mi brazo y otra sería la cosa. Puedo... Puedo tenerlo en el escritorio y es más sensible a los golpeteos. Por supuesto, no se va a desconocer totalmente de los ruidos del escritorio porque está apoyado sobre el escritorio. No tiene mucho sentido que aísle totalmente el ruido del golpeteo. Pero bueno, hace su trabajo. Hace su trabajo. Muy bien, vamos a pasar al audio editado a ver qué tal nos va con este Boya BY-PM500. Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Ema Vlogs y les doy la bienvenida a un nuevo video para el canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo el review y el unboxing de este Boya BY-PM500 para todos ustedes. Quédense al pendiente, suscríbanse al canal, denle like y estén al pendiente de los videos que próximamente se vendrán para que podamos seguir creciendo y que esta comunidad siga creciendo porque no tenemos límite. El límite es el cielo. Ahí sonó el audio editado, editado como edito el del corbatero. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se escuchó? ¿Les gustó? ¿Sonó muy fuerte? ¿Sonó muy bajo? ¿Tiene muchos bajos? ¿Tiene muchos agudos? ¿Tiene un realce de agudos demasiado? ¿Tiene un bajo muy bajo? Eso es, por supuesto, totalmente subjetivo. Depende de tu gusto. Por supuesto, a mí me encantó y me encantó la funcionalidad que tiene este micrófono. Vamos a pasar al encuadre que más me gusta a mí a nivel escénico y vamos a hablar de conclusiones y de precio. Bien, mis conclusiones. Si estás buscando un micrófono para tener en tu escritorio, para streamings, para podcast, para tus transmisiones en vivo, para tus gamings, para hacer música también, poder grabar tus instrumentos, tu voz y no gastar mucho dinero, esta es tu opción favorita. No, esta es tu opción favorita a partir de ahora. Boya hace micrófonos de una calidad increíble a precios muy bajos. Y ojalá me estuviera pagando por esto. Pero lo digo como usuario, por experiencia de usuario. Porque ya tuve el corbatero que lo sigo usando al día de hoy, el shotgun que lo tengo ahí y este nuevo. Hace micrófonos con una gran calidad a un precio bastante accesible comparado con la competencia o con las competencias, mejor dicho. Similares a este, tenés la HyperX o la HyperX. Tenés el micrófono Trust o Trust. Tenés micrófonos ya más arriba como Rode, PodMic y otros similares o la audiotécnica, pero esos ya son de condensador. En cuanto a su fabricación, yo lo veo de materiales muy sólidos, muy rígidos, muy duraderos. Si tengo que por ahí dudar de algo es de este... ¿Cómo se llama? Este agarre que va de la base al micrófono que es de plástico. Si bien no es un plástico liviano, es un plástico que si lo moves de acá para allá y lo forzas mucho, es posible que en algún futuro se te rompa. Veremos, después les contaré. En cuanto a las funcionalidades del micrófono me parecen excelentes. La rueda que aumenta o baja la ganancia del micrófono, excelente, excelente. Manteniendo apretado, a ver, lo que me deslumbró. Conecto los auriculares y me escucho acá mismo. Me puedo monitorear a mí mismo desde acá. No tengo que conectarlo a una interfaz, a la computadora. Lo conecto acá y escucho lo que hablo en el au vivo, en el momento. Y bueno, la opción de mantener apretado el botón para que pase a función de auricular me parece genial. Me parece genial. Me parece una idea brillante no tener dos botones y uno para auriculares, otro para micrófono. Que sea el mismo me parece excelente. Después el tema de los patrones. Patrones cardioide y patrones omnidireccional me parece genial porque si no tenés que comprar un micrófono para hablar vos de frente. Después tenés, si querés hacer una conferencia o una entrevista a alguien, tenés que comprar otro. Acá se lo resuelve con los dos patrones y me parece excelente. Así que en cuanto a la funcionalidad, bueno, el soporte, ni hablar el soporte que abajo tiene. Una felpita para amortiguar los golpes y para que no se resbale. Me parece excelente. Me parece excelente todo. Me parece una construcción, un diseño increíble, hermoso, una construcción sólida y un sonido espectacular para el precio que tiene. Y ahí vamos al tema. El precio. Este micrófono acá en Argentina está rondando los 16 mil pesos. Sí, ya sé, ya lo sé. Pero el resto, la competencia, si querés un micrófono como esto, va a ser muchísimo más. Y aparte, pensá una cosa, aparte de que tu culo es rosa, tenemos que este micrófono, por ejemplo, Gatnik, si se acuerdan de Gatnik, mi buen amigo, todo este armatote con el filtro, con el brazo, con todo, salió aproximadamente unos 6 mil pesos. Salió en 2020 unos 6 mil pesos. Bien, 6 mil pesos. Ok, ¿lo puedo usar directamente? Sí, lo podés conectar a la computadora y se va a escuchar horrible, todo asqueroso, con un Giz de fondo totalmente inaceptable. Por eso, vas a necesitar una interfaz de audio, como esta, como la M-Audio que tengo acá, para que funcione correctamente. Bien, ¿cuánto sale la M-Audio? En 2017 o 2016, no recuerdo ahora, salió 5 mil pesos. ¿Hace cuánto? Un montón. Así que hoy, supongamos que se haya mantenido el precio, 6 mil pesos, 5 o 6 mil pesos, y otros 6 de acá, tenemos 12. 12 mil pesos ficticios, porque al día de hoy no sale lo mismo, las dos cosas. Entonces, 12 mil pesos, comparado con 16, que tiene todo incluido, no necesitas más, ahí entra tu criterio, vos sabrás qué elegir al momento de comprar, si tenés la posibilidad y querés elegir, yo, hoy, me iría por el micrófono USB, BOSHA, BYPM500. Así que, como siempre te digo, está en vos, es tu decisión, tu dinero, tu decisión. Si estás en la duda de qué comprar, te recomiendo este sin ningún lugar a dudas. Si el video te gustó, dale color, haz el like y suscríbete. Seamos cada vez más en esta gran, inmensa comunidad de EMA Vlogs, ya estamos 1650, es una banda, antes estábamos viendo cómo cuando llegábamos a los mil, hoy ya estamos en 1650, así que, muchas gracias a vos que estás del otro lado, que me esperás cuando tengo una época de muchas cosas y no puedo subir videos, que esté siempre al pendiente, que está siempre para dar like, para comentar, para decir gracias por el video, para hacerme preguntas, que yo también estoy contestando, estoy contestando lo más que puedo, sus consultas, sus comentarios, contesto casi todo, si no contesto es porque se me pasó, porque estoy contestando absolutamente todo, así que nos vemos en un próximo video, que seguramente será muy pronto, chao, hasta la próxima.